Vivimos una carrera constante. Buscando experiencias que nos hagan sentir vivos. Rodeados de muchos para no sentirnos solos. Chicas, ¿qué tal? Tenemos estos lindos calentadores en color lila, también tenemos en color negrito. Nos llenamos de momentos, pero el corazón sigue buscando algo más. A pesar de todo lo que hemos dado, algo sigue faltando. Porque lo que más anhelamos no es solo parecer felices, sino serlo. Porque ninguna experiencia, por intensa que sea, puede llenar el espacio que queda cuando las luces se apagan. ¿Pero cuál es la verdadera experiencia? La verdadera experiencia es Jesús. Porque con Él encontramos lo que siempre buscamos. Porque con Él por primera vez nos sentimos completos. Porque su paz es permanente. Y esta causa ha impactado al mundo y lo seguirá siendo. ¡Experimenta Jesús y vive la unidad!